Oye, hoy es el 16 aniversario del fallecimiento de tu madre. Me imagino que muy presente, ¿no?, todos los días. Pues sí, la verdad es que sí. Gracias. Oye, ¿qué te ha parecido la entrevista de Ana María, por favor? Que te manda unos dardos envenenados. ¿Entrevista? No has visto la entrevista exportada de una revista y, bueno, dice que ya nunca consentiría que su hija hablara mal de su marido. Me imagino que un poco tirándote un dardo. Dice que, bueno, que a lo mejor tú esperabas unos besos con su padre en el plató y en plan de, mira, ha venido el amor de mi vida. Pero, bueno, que eso ella lo hace en casa, no tiene por qué demostrarlo en un plató. Textualmente dice que las calenturas en la cama, no en un plató de televisión. Y, bueno, también habla de Rocío Carrasco, dice que la saludó por educación, pero que, bueno, tampoco ve demasiado lo que dijo en su documental, ¿no?, cuando dijo que ella no veía bien que se hubiera casado con... ¿Pero cuál es el titular de la revista? El titular es, yo no permitiría que mi hija hablara mal de mi marido. ¿El titular de la revista? Ajá. Sí. Estoy segura de que Gloria Camila aparece en el titular. Segurísimo. Sí. O sea, el titular es ese, ¿eh? Yo nunca permitiría... Sí, sí, ese es el titular principal de la portada, ¿eh? Yo nunca permitiría que mi hija hablara mal de mi marido. Yo no he hablado mal de nadie. Pero, bueno, que está visto que tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien. Que no habéis hablado, que no habéis hablado desde que salió en el programa, que no habéis aclarado absolutamente nada, que le hubiera gustado, bueno, pues que le hubieras dado tu opinión antes de hacerlo en un programa de televisión. Bueno, la verdad es que de ti, bueno, básicamente, básicamente eso. Luego sí que habla de la relación de tu padre, bueno, que es verdad que a lo mejor han tenido algún antibajo, pero que ellos están muy bien, están muy felices y... Y, bueno, sobre todo eso te dedica a ti, básicamente. Que no permitiría que su hija hablara mal de tu padre. Yo tampoco permitiría que nadie hablase mal de nadie de mi familia. ¿Tú crees que ella lo hace? Adiós, gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria.